Música Boletín, vamos a ver el boletín del día de hoy del Ministerio de Salud Pública Nosotros registramos un descenso en la ocupación hospitalaria y bueno, hay un descenso también en el número de afectados Debo decir que están diciendo el acceso a las pruebas es cada vez más fácil Aunque yo sigo encontrando casos que increíblemente tengo un caso ya que tiene tres semanas Yo hoy voy a tomar un ratito para llamar a esa laboratoria a ver qué me dicen O sea, cuál es la razón por la que alguien puede tomarse todo ese tiempo Porque en tres semanas alguien que sospecha tener COVID o se salva o se muere, o se cura o se murió Aquí tenemos la situación en el día de hoy 5.670 muestras O sea, estamos incrementando Muy significativo Hay varios operativos en el día de hoy Tenemos situación en República Dominicana 615 casos Ahí tienen ustedes reportados las últimas 24 horas Y la ocupación hospitalaria 26% En las camas de UCI 40% Y los ventiladores 28% Entonces vamos a descender un poquito para que miremos los fallecidos también La tendencia de los casos Ustedes están mirando ahí A ver, aquí tienen Ellos van poniendo gráficas Están mucho más Digamos Mucho más didáctico Ha mejorado bastante Al principio ustedes recuerdan que yo me estaba quejando de la manera en que estaba andando y los líos Pero ya se están ubicando como me dijo un policía a la entrada del palacio que me dijo Mire señora cuando viene un cambio de gobierno hasta que esa gente no se ubica Entonces que se vayan ubicando Tomándole el pulso Pero ya miren ustedes el boletín bastante claro Y es un boletín que está disponible también en las redes del Ministerio de Salud Pública Ahí le pueden buscar Básicamente Entonces traten de no necesitar Traten de no necesitar esos servicios Voy a mandarle a nuestro titulador un tweet del Ministerio de Salud Pública al tiempo que estamos mirando esto de los operativos que se van a realizar hoy en tres o en cuatro comunidades anunciadas por Salud Pública Ahí tienen la ocupación Seguimos Salen los detalles por provincias Vayan a ver si vemos los detalles por provincia Y le vamos mostrando a la gente Esa es las Américas Seguimos Seguimos Ahí está por provincia Miren ustedes los casos nuevos Siempre está ahí arriba Distrito Nacional 164 17 Barahona que ha tenido mucho incremento en los últimos días 16 La provincia de Espallati 54 La Altagracia 20 casos Ahí tienen ustedes Miren mejor Exacto Seguimos un poquito más 20 Puerto Plata 20 casos 39 San Cristóbal que es un punto San Cristóbal es uno de los puntos ahora preocupantes incluso en la ocupación hospitalaria 84 Santiago pero Santiago siempre está muy activo pero también a nivel poblacional y 117 Santo Domingo Miramos señor director al lado está para los fallecidos a ver cómo se están reportando por provincia usted puede moverse un poquito a su derecha pero subiendo para poder distinguir los títulos efectivamente siga vamos a ver muévase muévase de funciones mira ya las últimas 24 horas las dos últimas columnas uno distrito nacional bajamos esas son las reportadas hacemos porque todas las demás siguen en 000000 vamos bueno se congeló exacto aquí tienen ustedes básicamente los reportes de hoy son muy medidos de uno de un caso pero ahí tienen ustedes el acumulado ya nosotros pasamos de los 2000 casos 2002 fallecimiento aunque se ha reconocido que hay una limitación un subregistro que podría disparar poco más de 1000 casos más según el registro civil de la República Dominicana díganme si tienen señor director ese twitter del Ministerio de Salud Pública donde está anunciando unos operativos vamos a verlo que está anunciando unos operativos contra el COVID con el Servicio Nacional de Salud y PROMESE en las demarcaciones de Hermanas Mirabal Espallat San Juan de la Maguana y Elias Piña estas cuatro comunidades Hermanas Mirabal Espallat San Juan de la Maguana y Elias Piña en estas cuatro hay jornadas en el día de hoy en estas localidades la jornada de intervención contra el COVID implica le voy a decir en Hermanas Mirabal hay una gráfica según esto será en el centro de primer nivel Francisco Mina eso es en las provincias de Hermanas Mirabal en San Juan de la Maguana en la escuela Los Danificados de San Juan de la Maguana en la provincia de Espallat en Moca en Juan López en el Polideportivo de Moca y en Elias Piña será en el Polideportivo de Boxeo entonces básicamente lo que van a hacer es en cada una en cada una de estas jornadas se van a hacer 300 pruebas rápidas 300 pruebas PCR trate de no hacer aglomeraciones pero lo están haciendo hasta en Polideportivo para que esté abierto 300 pruebas PCR van a entregar mascarilla gel y medicamentos y medicamentos háganlo en orden no vayan para allá eso no es como navidad cuando dan cajas eso tiene que ser con mucha delicadeza visitas domiciliarias a la población vulnerable y charlas de orientación eso es lo que va a ocurrir en el día de hoy en esas cuatro localidades hago el cambio y estoy regresando de una vez cuando regrese estoy con el expresidente Danilo Medina de quien es la culpa de que el partido de la liberación dominicana perdiera las elecciones quien tiene la culpa quien carga con eso que fue lo que pasó que fue lo que pasó internamente que fue lo que pasó en la población la visión del expresidente es importante porque el tiene el control del partido y lo tuvo hasta el proceso electoral así como presidente de la república que era tenía un gran poder dentro de esa organización política y lo sigue conservando tanto que decía en esa locución el que se quiera ir que se vaya ¿cuántos se van a ir? 300 400 500 que se vayan nos quedamos nosotros o sea es como aquí estamos los auténticos del partido regreso de una vez para seguir conversando gracias